al final de este vídeo te dejaré un vídeo para que te rías como nunca y también el vídeo aparecerá fijado en los comentarios así que ve a verlo cuando termines este vídeo que no te vas a yo voy a buscar dos mujeres para hoy para nosotros que no van a la cuca bueno morderla para que griten digo la que me toque a mí es jugando atiende vamos a tener que darle si atiende entonces tú estás preparado para darle no vamos a hablar la verdad pero ya hombre dios mío me voy a quedar allí ya no me voy a tener tranquilo que si ando contigo compañero no me fuese tanto está bien pero tiene que decirme si funciona no sé que las mujeres van a querer que uno le dé yo no tengo pero se para ay bendito ábrame el chaval que vea déjame ver hasta donde tú llegas se murió lola lola mento que mento mento santo que santo santo más que más más de coco ya coño atiende yo no me lo sé yo me lo quiero aprender ay dios yo no no estoy mirando para atrás pero estamos saliendo para la casetera todavía estoy mirando y qué fue mi madre qué fue que le di ahí atrás ay san antonio dale dale pero y qué es yo estoy mirando para atrás dale coño hombre me voy a quedar hombre porque